Continúa la polémica por la llegada de la Supercopa de España a Arabia Saudí y es que el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, rechazó un acuerdo mucho más ventajoso con Qatar. Este acuerdo era más beneficioso ya que no preveía una penalización en caso de que el FC Barcelona o el Real Madrid llegaran a la final. Sin embargo, este acuerdo no preveía la comisión millonaria que se llevaría Gerard Piqué por llevar la Supercopa de España a Oriente Medio. Es por ello que Luis Rubiales se decantó finalmente por Arabia Saudí para así poder rellenar de fondos al futbolista del FC Barcelona. Además, en todo este embrollo queda la incógnita de si el rey emérito participó en las negociaciones. Según ha desmentido él mismo en un WhatsApp enviado a la periodista y presentadora Susana Griso, él no intermedió para nada en el proceso. Sin embargo, ambos protagonistas dicen haber contactado con él y aseguran que todo el proceso de negociación fue legal.